Candidato aconsejado por más valores, ante todo, gracias por acercarse al canal, a la radio. ¿Cómo le va a usted? Buen día. Bueno, buen día. Buen día. ¿Cómo anda Rodolfo, Claudio? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Acá estamos. Bueno, estamos a días de las generales. ¿Cómo va la campaña? Bueno, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Nos agarró un poquito mejor preparados. La primera experiencia fue las PASO, no teníamos mucha noción de cómo ir llevando todo esto. Nos asesoramos y demás. Pero bueno, creo que para esta segunda etapa nos agarró muy bien preparados al hecho que pudimos tener las boletas ya desde principios de esta semana, así que con 15 días de antelación. Pudimos armar el equipo de entrega, pudimos armar un poquito más toda la logística, que es lo que más nos cuesta. Pero bueno, ya estamos entregando las boletas por los hogares, seguramente les ha llegado, o la gente que nos ha ido pidiendo. Y bueno, algunas propuestas también. Pudimos desarrollar algún tipo de material extra para el ciudadano, para que nos conozca y para que siga interiorizándose de nuestras propuestas. Respuestas de la gente, ¿cómo los reciben? Hay un prejuicio de que cuando va un político a la casa no se lo recibe bien. ¿Eso es un prejuicio? ¿Ustedes lo han notado? ¿Los reciben bien? ¿Cómo es? Pues, mirá, ha pasado de todo. Yo creo que nos está pasando algo muy lindo en líneas generales, que es cuando nos empiezan a conocer o cuando abren su casa. Nos ha pasado el fin de semana anterior, estábamos en el dique y salimos a charlar con la gente en el dique, por ejemplo. Y tenemos gente que no, no, gracias, que ya tiene su voto bien marcado. Y gente que, ah, mirá vos, una experiencia nueva, quiénes son, de dónde. Y cuando empezamos a compartir un poco ese testimonio nuestro personal de por qué nos pusimos en la política, cuál es el desarrollo de nuestro espacio, nos damos cuenta que es inspirador para muchos, ¿no? Que es un espacio nuevo, por supuesto, pero que tiene mucha novedad, ¿no? No venimos con el cassette del político, no venimos con la trayectoria política tampoco. Entonces, lo que podemos contar es nuestra experiencia de vida, lo que pensamos de la política, lo que quisiéramos hacer, y eso impacta, realmente impacta. Nos hemos dado cuenta, con los jóvenes también hemos estado en escuelas, hemos estado en diferentes espacios compartiendo nuestras ideas, y con todos nos pasa lo mismo. Cuando conocen nuestro testimonio y cuando conocen nuestra trayectoria y lo que hemos hecho, es como que ganamos confianza y la gente dice, bueno, mucha gente apuesta por el voto nuestro, por supuesto. Acá una tal María Roxana, que no tengo el gusto de conocer, dice, Diego Martín, un auténtico emprendedor, luchador y persona de bien. Bueno, muchas gracias. Acá ya tenés un voto. Ahí hay un voto cantado. Acá ya tenés un voto. Pero bueno, gracias, gracias. Esto nos pasa constantemente, ¿no? Que nos han conocido de otro espacio y nos están conociendo en este nuevo espacio, ojalá pudiéramos tener la posibilidad de estar en el Consejo, porque creemos que tenemos mucho para aportar. Pero eso ya es gratificante, ¿no? Que todo el trabajo que hemos hecho este tiempo, la gente lo está valorando, está entendiendo. Estamos entendiendo que estamos, y estamos siendo un puente entre una generación de políticos, que la gente ya se asqueó, como quien dice, a una generación nueva de políticos un poco más humanos, un poco más cercanos a la gente, entendiendo la problemática, con menos militancia política, ¿no? Habló que, bueno, a la gente le explican por qué se meten en la política y que le plantean propuestas. Básicamente, ¿qué podemos resumir de todo eso para aquellos que no los conocen y que hoy lo ven por primera vez, si bien ha venido en algunas oportunidades también? Sí, mirá, para el que no nos conoce, que entienda que somos gente, primero, de bien, con valores, que siempre hemos promulgado esos valores, valores universales, ¿no? El respeto, la honra, la solidaridad. En nuestro caso, la gran mayoría de los chicos que participan en las listas son chicos que vienen de comunidades de fe, comunidades en donde se ha trabajado durante muchísimos años, siempre digo lo mismo, pero en Tandil, las iglesias y el trabajo social tienen más de 60, 70 años de trabajo en la ciudad. Yo no sé qué organización, qué ONG ha trabajado esa cantidad de tiempo, ¿no? Sí, y con la inserción que tienen, además. Por supuesto, sí, sí, con el alcance, con la inserción, la llegada a los barrios, la llegada a las diferentes problemáticas, porque no es que nos hemos abocado a trabajar sobre una problemática, ejemplo, no sé, ni ni eso. No, no, se ha abordado ampliamente todas las problemáticas, desde lo económico hasta lo social, la salud, lo educativo, el deporte, en todas las áreas, el arte, muchísimo. Entonces, como que hemos adquirido experiencia, a veces no son propias, son de terceros, pero que son partes del equipo, y nuestra idea es eso, trasladarlo hoy a la ciudad, que la ciudad lo pueda tener al alcance y que pueda ver qué cosas que hemos realizado funcionan y podrían funcionar mucho mejor con la espalda de lo que es el gobierno, ¿no? Con la llegada de lo que es la política. Diego, en el próximo bloque te vamos a pedir que nos cuentes cuáles son algunas de las propuestas que ustedes quieren llevar al Consejo Deliberante, además de, bueno, contarnos alguna otra cuestión interesante de la campaña, qué les deja a ustedes, qué les enseña a ustedes la campaña, qué les enseña a la gente. Me parece que por ese lado tendríamos que ir en el próximo bloque. Exactamente. Con más valores. Vamos, Diego y equipo, dice un mensaje por acá, y alguien que hace referencia a qué proyectos hay para la unión de los dos Tandil, separados por la ruta, es imposible casi cruzarla. Bueno, ahí hay algo de metáfora y algo de literalidad, ¿no?, en ese mensaje. Pues sabés que, nada, agarro un cachito de ese mensaje, nosotros vimos esa, creo que todos lo vemos, esa diferencia del dos Tandil, ¿no? Bueno, metáfora, como decís vos, creo que el Tandil es uno, y hay que trabajar cada día más fuerte por unificar al Tandil. Pero hay algunas cosas con referente a eso que son verdades. Nosotros estábamos en un barrio el otro día, y uno de los comentarios que nos hacía la gente, por ejemplo, cuando llueve, los colegios quedaban del otro lado de la ruta y no había accesibilidad de ningún tipo, la ruta peligrosa, no había puentes, los colectivos cuando, en ciertos lugares, cuando llueve no entra. Entonces, bueno, hay un desarrollo de diferentes tipos de proyectos, que en el caso nuestro los tenemos, en caso de transporte, en caso de movilidad, para que ese Tandil sea más accesible realmente a todo el ciudadano, ¿no? Sí, sí, creo que se lo merece Tandil. También hay que ser realista, Tandil creció muchísimo en este último tiempo, más para el lado atrás de la ruta, justamente, ¿no? Y ese desarrollo de Tandil se necesita un replanteamiento, creo, de todo el espacio urbano, el tema de transporte público, el tema de colegios, el tema de accesibilidad. Diego, más allá de esto puntual, dos o tres tópicos en los cuales ustedes están trabajando ahora en la campaña y que les gustaría llevar adelante en caso de llegar al Consejo. Mirá, el tema de la matriz productiva y del empleo y de todo ese desarrollo, creo que es un punto muy, muy importante que lo hemos tratado de desarrollar lo más que podamos. Pero, por una cuestión, primero, yo me identifico mucho con el sector y el sector ha sido muy bombardeado a nivel nacional, ¿no? No es una cuestión local solamente, pero, bueno, hay muchísimas pymes cerradas, muchísimas pymes que han quedado ahí tambaleando, como quien dice. Así que, bueno, algunos de los proyectos que nosotros tenemos es para reacomodar esa pyme, para tratar de traer soluciones. A veces son soluciones que son básicas, como simplemente un asesoramiento, ir, preocuparse, a ver en qué condición financiera está, a ver si se puede salir, cuál es el tema deudas, el tema de proyectos de la pyme, cómo está desarrollada. Casos puntuales, estuve hablando el otro día con un empresario pyme de Tandil y tiene un excelente producto para exportar, por ejemplo, ¿no? Pero no tiene las herramientas, no conoce del tema de exportación, no tiene relaciones, dice a dónde lo llevo, cómo lo llevo, y tampoco tiene los recursos para contratar, por ahí, un asesor comercial para este tipo de proyectos. Entonces, digo, por ahí el municipio sí tendría que dar un poquito más de hincapié en eso, por ejemplo, un espacio para el acompañamiento pyme, sea exportación, certificación, mejoración del producto, presentación, e-commerce. Hoy el e-commerce está en todos, todos tenemos acceso al e-commerce. Hay montones de pymes de Tandil que no tienen ni siquiera una red social. Parecieran cosas muy básicas, ¿no? Es bajar mucho, es decir, cuando hay proyectos que por ahí son, viste, muy ruidosos, es decir, vamos a invertir, vamos a poner inversiones. A veces la pyme necesita que lo asesoren en las redes, que lo asesoren en el e-commerce, que le den la oportunidad de llegar a esos espacios, que le digan cómo funcionar en esos ambientes, que le hagan un análisis de proyección, proyección de mercado, producto. A veces eso no es plata, ¿saben lo que es? Es tiempo, dedicación y preocupación por el espacio. Y las pymes que significan, bueno, una importante cantidad de fuentes de trabajo. En Tandil es impresionante, lo vemos. Y el crecimiento, estábamos hablando el otro día, que quedan cuatro lotes, creo, en el parque industrial, si ya no queda ninguno. Digo, venimos en crecimiento. Tandil ya pasó de metalmecánica, que era, a una industria realmente pyme, ejemplo de alimentos, turismo. Hay montones de desarrollos en Tandil que hay que potenciarlos, hay que mirarlos detenidamente, hay que darles... Y, por supuesto, que el crecimiento de esas pymes, el fortalecimiento de esas pymes trae más empleo, ¿no? Y ahí viene también un proyecto de cómo insertar la gente que hoy no tiene empleo dentro de esos espacios, al espacio privado. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con meterlo al espacio público o el tema planes, que lo venimos charlando hace mucho. Yo creo que la gente ya se cansó de eso, entiende que eso no le soluciona la vida. Necesita dignificarse como persona, como ser humano, trabajar dignamente por su salario, por sus beneficios. Diego, te agradecemos mucho la presencia. Sabemos que vas a estar el próximo miércoles al mediodía aquí en el ECO Multimedios, en el debate, como para, bueno, que todos sean un poco más conocidos y también en la cancha, ¿no? Poder hablar de propuestas, interactuar y todo lo que corresponde. Como siempre le decimos a los candidatos, el final es tuyo, para que le digas a la audiencia lo que quiera, pensando en el próximo 14. Creo que la única herramienta que tiene el ciudadano es el voto. El voto es la herramienta fundamental que tiene el pueblo para cambiar la situación. A veces lo menospreciamos a ese voto, pero bueno, los invitamos a que voten una propuesta diferente, como es valores, como es más valores, con valores, con principios, entendiendo que somos una política diferente, que no venimos de la política, pero queremos hacer política, la queremos hacer bien. Somos gente de gestión, somos gente que vamos por el ciudadano, que entendemos la problemática, que hace años estamos trabajando por la problemática de la ciudad, así que te invitamos, lista 27, y que nos votes, más valores, y el voto en blanco no sirve, que lo entiendan también, que voten a una propuesta, sea la nuestra o sea otra, pero que realmente depositen su confianza en alguna de los espacios políticos, para que tengan representación en el Consejo, y que realmente podamos tener un Consejo muchísimo más amplio, con mayor propuestas, con mayor desarrollo. Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Diego Martín, charlando con nosotros, candidato a aconsejar por más valores, bueno, compartiendo el desayuno durante estos días, y durante la próxima semana, obviamente vamos a estar compartiendo desayunos con los distintos candidatos. Exactamente, y el gran debate se va a realizar el próximo miércoles al mediodía, y todos pueden participar, los oyentes, los televidentes, enviándonos un mensaje al 24940-62800, con la palabra debate, y luego sí, la pregunta.